¡El unión está en poder! ¡El unión está en poder! ¡Hay que amar para todos! ¡Somos Family King! ¡Aquí vamos a compartir! ¡Tú y yo somos Family King! ¡Vamos a hacerlos realidad! ¡Como un sueño lo que vivirás! ¡Family King! ¡Family King! ¡Oh, oh, oh, oh! Hoy en Family King, Urban nos dice que para crecer más sanos hay que comer alimentos provenientes de la tierra. Por ejemplo, frutas como la naranja, la manzana, los hambúres, la piña y por supuesto, la patilla. Que no se nos olviden, los vegetales y las hortalizas. Y claro, tenían que estar las proteínas. Como por ejemplo, un buen muslo de pollo. Y lo más importante, hay que tomar mucha agua. Y claro, de vez en cuando, un buen trozo de pastel. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les pareció? ¿Super verdad? Ya saben que para estar más sanos hay que comer de la tierra. La tierra. Come, come, come de la tierra. Unos vegetales por el lado no vienen más. Un poquito de juguito y una proteína para así crecer y más. Mucha, mucha agua. Para asociar mi ser. Poca a poca sal. Para cuidar mi ser. Pero de vez en cuando voy a comer un rico bizcochito. Uy, ay, 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 ay. Quiero, quiero ser más sano. Uy, ay, 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 ay. Hay que comer de la tierra. Tierra. Uy, ay, 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 ay. Quiero, quiero ser más sano. Uy, ay, 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 ay. Hay que comer de la tierra. Hay que comer de la tierra.